Informales, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andas? Se trabaron de arranque, así que debe ser una noche... Ahora ha sido una noche media difícil. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, y había una gurisa ahí que estaba ahí detrás de Castro, así que Roña Castro creo que la semana que viene ya está por Montevideo. No, 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 no era Roña, nos confundamos. No, bueno, pero está fuerte, se le marca los músculos. Cosas que te gustan seguramente. Viste que Luciano es la expectativa y Roña Castro es la realidad. Qué maravilla. ¿Cómo estás, Karna? Muy bien, la verdad que... Nos encantaba. Muy bien, ahora en nuestro país, pasándola medio raro con el tema del COVID, que volvemos a fase 1 a partir de este sábado. Sí, está difícil. Y ahora, bueno, tanto ustedes como nosotros, toda la parte del sur de América, nos toca un invierno que va a ser como más difícil, o sea, porque vamos a tener que estar encerrados, no vamos a poder no tener las ventanas abiertas y eso, bueno, eso va a estar aquí. Ahora, con todo esto, como vos decís, ¿no? Con toda esta situación que estamos viviendo, tanto en Argentina, quizá un poco más complicada que Uruguay, de alguna forma que vuelva el humor, que Joe Match sea, como ya se ha dicho en el programa, un programa que no solamente va a tratar de alegrar a la familia, sino que también da trabajo a un montón de gente y bienvenido el humor. Sí, mirá, yo estoy peleando con esto, el tema del humor ya hace bastante, o sea, nosotros en Argentina fue lo que es esta pandemia, no la veníamos pasando bien por la cantidad de pobres que estamos teniendo, por la situación económica que está viviendo el país ya hace varios años, y creo que la cuota de humor que hemos tenido tanto en Uruguay como en la Argentina es un bálsamo para la gente, ¿viste?, para que se pueda ir a descansar con, no sé, con un peso en la frente, diciéndole, ya está, tranquilo, mañana va a estar todo bien. Claro. Me parece que es necesario, nosotros estamos acostumbrados de los 60, 70, 80, y hasta en los 90 a tener el programa de humor ya yéndonos a dormir, comiendo con la familia y viviendo algo de humor. Ahora nos tenemos que limitar a las cosas que nos manden por grupo de WhatsApp o meterte en TikTok, en Reels y ver, no sé, Almada con espaltera, Olmedo, y tener que acostumbrarte a verlo de esa manera. Claro. Y esta oportunidad que tenemos nosotros es, tenemos que aprovecharla y mucho, Carna, ¿qué sintieron cuando realizaron esa caminata tradicional, cuando empieza el programa junto a Marcelo Tinelli, después de tanto tiempo? Fue muy emocionante, la verdad fue muy emocionante, fue muy movilizadora, ya la habíamos tenido hace dos años cuando festejamos los 30 años de Marcelo en la tele, pero en lo nuestro fue realmente, era todo, viste, había muchas imágenes que volvían, nos juntábamos con muchos productores, empezamos a grabar, era todo, la verdad fue muy emotivo, de hecho creo que si lo notaste, el primer programa Marcelo estaba muy emocionado, del primer momento hasta el último, se le quebraba un poco la voz, era también una vuelta, viste, después de un año jodido, también volvía a la tele, se juntaban un montón de condimentos como para que fuera realmente muy emotivo. Me imagino que no debe ser fácil hacer humor en momentos delicados, ¿no?, donde la gente la está pasando mal, donde además en tu país hay desempleo, pobreza, bueno, es complicado, ¿de qué te agarrás vos justamente para, bueno, ver lo positivo, para, ¿qué cosas encontrás para, bueno, conectar con el humor? No, a ver, nosotros hacemos humor, obviamente no tocamos los puntos más duros, ¿no?, de lo que estamos viviendo nosotros, sino que, nada, hacemos humor como para que la gente relaje este video con Moria, con Barassi, después van a venir los del tema de Politichev, que es donde se va a jugar mucho, y donde ahí un poco le tiramos palos a los políticos como para que la gente, la gente está pidiendo eso. La idea es volver un poco a ese humor del origen de antes, como a lo básico. Sí, lo que pasa es que, viste, tenés que hacer y proponer más notas, o sea, hoy por hoy nos quedaríamos como cortos con el tema, viste, lo que tenemos, yo lo que no quiero es que nos basemos, que el humor pase nada más que por las máscaras. Claro, claro. Quiero que, viste, que aparezcan las notas que hacíamos de Puerta de Recuerdo, alguna parodia de alguna novela, Polka, Suar va a sacar una nueva tira, que creo que va a ser en junio, julio, que la verdad, nosotros estuvimos viendo la escenografía, y es realmente muy, pero muy lindo todo, los actores que van a actuar también, de hecho está Yayo también en esa tira, es realmente muy atractiva, por lo menos lo primero que estamos escuchando, y bueno, para odiarla va a ser, para mí va a ser espectacular. Pero bueno, tenemos que llegar a eso también, ¿no? Ahora, Carna, vuelven con un formato de humor que hacían antes, hubo un cambio social, estamos frente a una sociedad que está muy sensible con un montón de temas, ¿es más difícil para vos hoy en día hacer humor? Estamos más atentos, estamos más atentos a la hora de hacer un chiste, yo la verdad, en lo particular, y la mayoría de mis compañeros, tenemos, siempre hemos tenido cuidado en eso, venimos de una cultura donde, nada, se faltó el respeto a un montón de cosas, a la mujer, a los españoles, a los judíos, al gordo, al flaco, bueno, a Dios gracias, nos dieron un cachetazo como para que nos caiga la ficha y sepamos que esto no se puede hacer, y tratamos de hacer, pensar en no ofender a nadie, yo generalmente hago humor sin ofender a nadie, si hago humor, hago humor de la gordura mía, y me jodo a mí, ¿entendés? Y ahora, quizás cuando hago un chiste de matrimonio, bueno, como la cosa está sensible, invierto los roles, ¿entendés? O sea, el que queda como el agresivo o lo que sea, sería yo. Claro. Pero hace poco tuvimos un problema con José María Listorti, con su mujer Mónica, hicieron un video, pero que era muy, a ver, si los ven ustedes, no le van a encontrar la vuelta para decir, a ver, ¿cuál es el problema? Porque es una situación de pareja, y pareja puede ser dos hombres, dos mujeres, una mujer y un hombre, y si hubiese pasado entre dos hombres, o, al revés, la mujer hubiese estado usando la licuadora para hacer ruido, para no escuchar al hombre, no hubiese pasado absolutamente nada. Pero bueno, hay una lupa puesta sobre él. Sí, sí, está igual. Buscando el pelo como tú. Carna, es difícil, además, después, no tentarse en los sketchs y en los bailes. Ayer, lo vamos a pasar más adelante, pero, por ejemplo, Pachu bailó y está tentadísimo con todos ustedes. Digo, se desconcentran porque el humor también lo lleva adentro. Claro. Por Pachu. Bueno, como viste, ustedes vieron que acá lo más divertido es eso. O sea, a Pachu, cuando estaba en Cinco de Ficals, hay una cosa que disfruto mucho, es verlo que él sale como para hacer algún personaje histórico, lindo, no cantar, y lo mata. Se le empiezan a decir barbaridades. De hecho, cuando yo lo vi, antes de empezar el programa, me lo encuentro al frente y le digo, Pedrito, rico. Claro, seguro. Y se empezó a quedar de risa. Seguro, son peleadores ustedes, son peleadores. Se descontente. Pero es eso. Claro. Pero pasa que siempre el juego nuestro también tuvo que ver con... Nosotros tenemos un artista que es maravilloso, que es Andrés Parrilla, que es el que hace todas las máscaras, viste, de los personajes. Durante años con nosotros. Y nosotros el juego era, cuando salía alguno nuevo con una máscara, a quien se parecía fuera del personaje original. Claro, obvio. Y entonces le tirábamos otro nombre y llorábamos de la risa con eso. Claro, claro. Porque aparte, lo que tiene Pacho es eso, que muchas veces, más allá del personaje que él tenga o vaya a representar, y de repente, alguno del otro lado puede decir, tal, lo hizo bien o lo hizo mal. Tiene una risa tan contagiosa que vos te olvidás de lo que va a hacer. No importa si lo hace bien o lo hace mal. Vos querés que te ría, porque eso te contagia y te hace reír. Es maravilloso. Está siempre tentado. Claro. Es super, ¿no? Es el combo. Perfecto. Vale oro, vale oro. La tentada de Pacho vale oro. Es un tipo maravilloso, es un tipo realmente increíble. José es divino, gran muchacho. Y él sabe, obviamente, que está siendo ridículo. Ya sabe. Y va a jugar con eso. En ningún momento, por el momento, no se lo está creyendo. Y ojalá se lo crea, que en algún momento es bailarín. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, cuando vos sentás un certamen como este, vos tenés que creértela. Claro, tal cual. Los actores, cuando subimos en el escenario, nos creemos el personaje que hacemos. Carna, ¿cuánto hace que estás... Entonces, este... Pero Pacho... Te decía, te decía... Decime algo. ¿Cuántos años hace que estás en Joe Max? Porque también imagino que, obviamente, hoy la pandemia, pero también el formato, cuando los productores, cuando Marcelo, empiezan a pensar el formato, a veces necesitan o creen jugar con determinadas piezas. Y, obviamente, algunos quedan afuera y otros son como llamados a la selección, ¿no? Tengo como que esa impresión. Che, este año voy a participar de Joe Max. Me da esa sensación, futbolísticamente hablando. Che, voy a jugar en la selección, de vuelta. Vamos arriba. Y el reencuentro con todos ustedes también debe ser otra magia. ¿Vos cuántos años hace que participás de Joe Max? ¿Veintiséis? Veintiséis. ¡Veintiséis! ¡Toda una vida! ¡Es un matrimonio! Bueno, mucho más que un matrimonio. Porque, a ver, yo como mujer vamos a cumplir veintidormes. O sea, pero yo siempre, un día le dije a Marcelo, y hace bastante de esto, le digo, mirá, pensar que mis grandes amigos, por los que mato, digamos, son los que me crié a partir de los siete años. Seis, siete años, hasta el día de hoy, cincuenta y siete. Pero hemos hecho primaria, secundaria, compartido el club, este, y son mis grandes amigos. Acá con Marcelo hice jardín, primaria, secundaria, el servicio militar, el tren a la facultad, me recibí. Y después de tantos años en el programa, ¿cuál decís que es el condimento, la diferencia que tiene este año? ¿Eso qué va a hacer que realmente la gente se enganche? Mirá, ya arrancamos con un estudio que parece una nave espacial. La verdad, lo que llaman el plató es realmente, es imponente. Vos te pones ahí en el estudio, y es increíble el tamaño que tiene. De hecho, Marcelo ahora, día tras día, está pidiendo de acercarle un poco más las cosas, porque estamos tan lejos. Claro. Te juro, ya hasta los chivos, Marcelo tiene ahí los PNT que tiene que hacer, y el producto está, parece, a como tres cuadras, ¿viste? Claro, seguro. Voy a traer la mesa un poquito más cerca, como para ver qué tengo ahí adelante. Y yo creo que esto de haber estado un año casi y medio sin estar al aire, el condimento es fuerte. Masterchef está haciendo un gran programa, pero bueno, somos otra opción más para que la gente pueda vernos. Vamos a tener el humor, el humor va a ser fundamental. Y tenemos grandes participantes. Ulises es bueno, ayer participó, que Pacho esté bailando también está bueno. Sacone, Viviana Sacone, que es una gran actriz, y la verdad bailó muy bien el otro día. Pero bueno, es una opción más para que la gente se entretenga, y no esté yéndose a dormir con la cantidad de infectados que hubo en el día de la fecha, y los muertos que hubo, ¿viste? Que es tristísima. Ahora, esa es otra de las cosas que Marcelo no se cansa de aclararlo, ¿no? Todas las medidas de sanidad, todos los hisopados que se hacen cada día. En algún momento también creo que fue criticado el tema de la apertura al otro día, a través de redes sociales, imagino, denuncias, decían, bueno, prometieron como 300 personas en el estudio, y él decía que no, que todo fue grabado en bloques, y que en el momento que mayor gente hubo, había 32, 33 personas, una cosa así. Sí, cuando entramos, cuando entramos, tenemos 10 bailarinas, nosotros éramos 12, Marcelo 13, sí, no había más, sí, se hizo, se grabó parte del domingo, y parte del lunes, para marcar bien este tema de los musicales, porque se ensayaba y después se grababa, entonces, si no, teníamos que estar de las 8 de la mañana del domingo hasta las 12 de la noche para grabar un solo programa. Así que se grabaron durante los dos días, y sí, bueno, fuimos criticados, y yo entiendo a la gente, porque a todo el mundo se nos está pidiendo, que estemos en nuestras casas, que nos cuidemos, la cosa está muy sensible, lo entiendo, pero bueno, estamos haciendo lo imposible para cuidarnos, yo me estoy haciendo hisopado por días, ya estoy harto, ya ni hisopo me está saliendo por el otro. ¿Te has podido vacunar, Carla, o todavía no? No, todavía no, acá no es como otras partes del mundo, acá viene Dios, es más fácil que baje Dios y me vacune, a que me llamen y me digan, che, está la vacuna. Se está hablando mucho de la vacuna BIP, ¿no? De la vacuna BIP, muchos. Pero le doy prioridad a la gente que, o sea, en mi cabeza pasa mucho por la gente de sanidad, de seguridad, gente que tiene distintas enfermedades y son de riesgo, por ese lado me quedo tranquilo, que prefiero que pase por ese lado. Aparte tenemos un grupo de elite BIP que queremos también vacunar para que tampoco estén mal. Te decía de eso, que se habla mucho de la vacunación BIP y muchos famosos que están yendo a vacunarse también a Miami, ¿no? Se habla mucho de eso ahí. Bueno, pero a ver, yo soy de la política de que a mí me gustaría que mi país pasara de que en la farmacia pudieran vender la vacuna, yo pueda elegir la vacuna que quiero y pagarla. Y aquel que no la puede pagar que el Estado se la dé, ¿entendés? O sea, si yo me quiero vacunar, si yo tengo la posibilidad de ir a Estados Unidos y vacunarme, bueno, soy uno, un riesgo menos, ¿entendés? O sea, el que tiene la plata y lo pueda hacer, una bendición, que vaya, que lo haga, me parece fantástico. Porque si no, nosotros tenemos muy bajo la cantidad de personas que se han vacunado, es muy bajo, ¿entendés? Y todos los días viene un avión y nos sale mucha plata cada vez que viene un avión a traer vacunas y vienen cuotas. Prefiero, la verdad, la libertad de que cada uno, si se quiere ir a, no sé, a Tegucigalpa a vacunarse y tiene la plata, que vaya y que lo haga. La gente que no puede, vacunémosla. Volviendo al humor, 26 años con Marcelo Tinelli, pero ¿cuándo comenzaste con el humor? Y yo arranqué, en realidad, cuando nací, prácticamente. En mi familia, mi padre era abogado, pero un tipo muy divertido y le daba mucha prioridad a su familia, a la amistad y al humor. Y lo tengo muy incorporado. O sea, yo fui cerfeando la vida sin buscar un laburo. Me aparecieron los laburos en situaciones que necesitaba. La televisión empezó siendo un trabajo y después terminó siendo algo que amo profundamente y a la cual me dedico y muero por ella. Pero el humor lo tengo incorporado desde chico y me es fácil. O sea, es como, es un surfer que le des una tabla. Yo me siento bien en el agua ahí. ¿Y Karna? ¿De dónde viene Karna? ¿Por qué Karna? Porque yo jugué al rugby mucho tiempo en un club que también está en Uruguay, Champarián. Y entonces, cuando de chico fuimos a jugar a La Plata, que es acá a 50 kilómetros de Buenos Aires, hizo un comentario y nada, me tildaron, no, sos un carnicero. Quedó el de Karnicero. Y después, en el medio del partido, me pidieron la pelota, pero como carnaza. Se olvidaron de Karnicero y fue Karnaza. Les causó más gracia, quedó Karnaza. Es muy largo, Karnaza, y quedó Karnaza. Y ahí quedó. Qué maravilla, qué maravilla. Y ahí quedó. Qué maravilla. ¿Por qué no bombón o pieco? La verdad. Karna, ¿nos podés adelantar algo de lo que vamos a poder ver el próximo Viernes del Humor? ¿Alguna cosita? Mirá, estamos tratando de buscar el tema por ahora hasta que no aparezca una tira como para parodiar. Viste, nosotros en la televisión argentina estamos muy con un conductor y cinco panelistas hablando de la pandemia. Entonces, no tenemos, viste, salvo tiras extranjeras, no tenemos una tira nacional como para parodiarla. Claro. Tenemos muchos musicales, los chauchaleros, los taxiboy, tenemos los tangueros. Hay varias cosas para hacer. Está lo de la parodia de los políticos de Politychef, que capaz que lo podemos hacer presidente de ustedes, nos metemos ahí como para que se vele con Fernando. Claro. Al notario nada más. Qué maravilla. Lo adoro, lo adoro eso. Pero, no, más que tenemos eso, Diego Pérez va a estar con los insoportables. Y también yo propuse el otro día explotar un poco también los participantes de la academia, del concurso de Joe Match, también para parodiarlos, cantar. Tenemos hoy un muchacho que apareció como malambista o malambero. Lo vimos ayer. Tenemos una compañera que está muy interesada. También, sí, ha levantado suspiros también. Claro, la misma de Castro que anda buscando por todos lados. Coco, ¿qué está pasando? Y bueno, yo qué sé, no la puedo controlar, Jorge. Tocayo, yo soy Jorge también, escuchá. Vení. Pero escuchame una cosa, habiendo tanto uruguayo, pero precioso. Pero Carla, estamos en pandemia la burbuja a distancia social. Está bravo. Ah, ¿qué querés que haga? No la puedo controlar, Carla. No la puedo controlar. ¿Qué va a hacer? Le van a comer un chivito ahí a Castro. Le van a comer un chivito. Tenerlas ocupadas. Yo tengo una lista de cosas que me gustan mucho de comer de Uruguay. Y siempre cuando va a Almada o a Alvarito Navia, cuando vamos a entrar allá, le digo, ¿por qué no me trae el juguito de zanahoria con naranja? El light. O las galletitas, esas chocolates que son finitas, muy ricas, que me gustan. Carla, muchísimas gracias por este contacto. Un placer enorme hablar con vos. Y bienvenido al humor. Un cariño enorme. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Mandarles un beso enorme a todo Uruguay, que siempre hemos ido mucho con vos y a hacer teatro. Y fue de esas cosas que uno siempre espera, ir a caminar por Montevideo, o poder recorrer algún lugar y a San José. Y son cosas que es una caricia al alma para uno. Que lindo. Muchas gracias. Gracias, éxitos. Este aplauso es para vos. Chao, chao. Maravilla, maravilla. Bueno, qué maravilla. Bueno, damos vuelta a la página. Dale.